Si volvimos para ser mejores, tenemos que salir del laberinto con un nuevo estado, federal, de bienestar y de derecho. Y ahí volvimos, volvimos rápidamente para darle curso a lo que había planteado Elizabeth Machado. Vamos a tener una entrevista con Hernán Brienza, quien hace bastante que no escuchamos, pero cuéntenle a los oyentes por si alguno no sabe, ¿quién es Hernán Brienza, Elisabetta? Claro que sí. Él nació en Buenos Aires en el año 1971, es politólogo y periodista. Fue miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Iberoamericano Manuel Dorrego, editorialista político del diario Tiempo Argentino y columnista entre el 2008 y el 2015 de diferentes programas emitidos por Radio Nacional. Trabajó en los diarios de la prensa, Perfil y Crítica, y en las revistas Tres Puntos y TXT. Colaboró en Eñe, Le Monde Diplomatique, Caras y Caretas y Bacanal, entre otras publicaciones. Escritor de biografías de El Loco Dorrego, Urquiza El Salvaje, Cook, Farabundo Martí, Che Guevara, Emiliano Zapata, también el caso Von Bernig y el éxodo Eugenio, entre otras. Por eso hoy recibimos en el laberinto a Hernán Brienza, a Picone. Sí, muchas gracias. Y ya saludamos a Hernán Brienza y le digo a los oyentes que está a punto de ser padre. Aprovechemos de hacer la nota porque en cualquier momento se nos va. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Acá te va a saludar todo el clan Calcaño. Don Alfredo primero, después Eric y después Alfredo hijo. Ya te dejo con Don Alfredo. Don Alfredo, ya estamos en línea con Hernán. Bueno, ante todo quiero agradecer a Hernán Brienza su presencia. Es un gusto y un honor para nosotros compartir con él nuestro programa de radio. Bueno, muchas gracias por las palabras. De escritor, de historiador, en todos los casos relató, interpretó los ritmos y defendió el interés nacional y popular con el mayor rigor técnico e histórico. Y su ejemplo prueba que los historiadores nacionales y populares tienen la mayor jerarquía académica. Por eso le agradecemos mucho su presencia. Bueno, muchas gracias por sus palabras, como decía antes. Para mí es un honor estar con ustedes, a los cuales he leído tanto y he seguido tanto y muchas veces he tomado alguna de sus ideas. Así que para mí el honor es recíproco. ¿Don Alfredo? Muy bien. Bien. Voy a cumplir el pedido que me formuló nuestro ticón, ¿eh? Hacerle la primera pregunta a Brienza. Sería esta. ¿Cree usted que cuando desaparezca la pandemia se retrocederá al periodo previo o tal vez podrían surgir reformas importantes? Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue contemporánea de la Revolución Rusa, del colapso de imperios seculares, de la caída del patrón oro, de cambios importantes en la costumbre y de progresos sustanciales en las técnicas de producción de bienes y de aplicación de servicios. Y la situación actual, en ciertos ambientes como el que estamos nosotros, muestra un clima de recuerdo y nostalgia del Estado de Bienestar que siguió a la Segunda Guerra Mundial. En esa época se había provocado un cambio cultural de fondo que impedía continuar con las enormes desigualdades sociales y económicas. Los cambios que sobrevinieron y que nos llevaron a nosotros, por ejemplo, al Estado de Bienestar argentino de 1945 a 1955, ¿podrán acaso reprotectirse ahora? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la pandemia puede significar, en términos de computación o una reactualización o un reseteo del sistema político, económico y cultural. La diferencia está en que si es un refresco o una actualización, una mera actualización, saldremos de la pandemia apenas un poco modificados de lo que entramos. Pero yo creo que mi tesis es que en realidad es un reseteo, es decir, que hay un nuevo comienzo, hay un nuevo inicio. Y quizás no se vea la primera semana después de que termine la pandemia, sino que los eventos se van a ver con el paso del tiempo. Yo creo que en el ámbito internacional lo que puede llegar a generarse, ya que hablamos de la Primera Guerra Mundial, es que en los últimos dos o tres siglos hubo como grandes sacudonas. El primer sacudón fue la segunda revolución industrial que puso a Gran Bretaña como potencia comercial y marítima alrededor de 1840-1850. Y eso generó un nuevo orden donde el Imperio Español, que estaba en decadencia después de la invasión napoleónica, dio paso a Gran Bretaña. Si uno ve la invasión napoleónica es en 1808 y la hegemonía absoluta de Gran Bretaña es alrededor de 1840-1850. O sea que hay unos 30 años allí de disputa. En el siglo XX hemos visto cómo la aposta se pasó del Imperio Británico a Estados Unidos y ese proceso se comenzó a ver en la Primera Guerra Mundial, donde Gran Bretaña salió muy golpeada, muy lastimada económica y políticamente. Y finalmente ese proceso duró hasta 1945, donde la Conferencia de Yalta, Estados Unidos, emergió como la gran potencia occidental. Para mí el mundo diseñado por la Conferencia de Yalta y por el ganador en 1990 o en 1989 de esa Conferencia de Yalta fue a Estados Unidos con la caída de la Unión Soviética. Yo creo que lo que uno está viendo, lo que sucede en Occidente hoy, las crisis políticas, las crisis culturales y económicas de Estados Unidos nos permiten avizorar un nuevo esquema de poder internacional y que posiblemente no lo veamos apenas salgamos de la cuarentena o de la pandemia, pero sí lo vamos a poder ver en los próximos 20 o 30 años. Por eso yo creo que es un reseteo en términos también internacionales, pero también es un reseteo en términos filosóficos, en términos ideológicos, en términos culturales, en términos del rol del Estado. Bueno, a mí me llamó la atención que Macron, un hijo predilecto del neoliberalismo europeo, haya dicho que haya homenajeado públicamente al Estado de bienestar y al sistema de salud francés y haya hablado de la necesidad de que los Estados rescaten la economía. En ese sentido, lo que yo analizo es que hay un regreso a una participación del Estado mucho mayor, una intervención del Estado ligada no solamente al salvataje de la economía, sino también a la nueva regla de juego. Eso en el plan internacional. En el plano filosófico también, porque si uno... La humanidad estuvo tres meses pensando. No cada uno de nosotros estuvimos tres meses pensando y reflexionando, sintiendo cosas diferentes en los últimos tres meses en nuestras casas, reconociéndonos por nuestros familiares, extrañando a nuestros amigos, extrañando los lugares donde recuentábamos. Pero también a mí me llama mucho la atención el fenómeno del síndrome de la cabaña, que denuncian los... Me sonrío porque los medios de comunicación denuncian el síndrome de la cabaña en Europa, que es el síndrome de aquellos que no quieren volver al trabajo, que no quieren volver a la vida que llevaban antes. Y hablan del síndrome de la cabaña como si fuera un síndrome malo. Y las respuestas que han recibido de aquellos que dicen que hay que ver en su casa, que en realidad no se trata de ningún síndrome de la cabaña, sino que no queremos volver a la vida de mierda que llevábamos antes de la pandemia y antes de la cuarentena. Es interesante esta forma de responder, porque en algún punto estos tres meses en nuestras casas, sobre todo a los que tuvimos la posibilidad de hacerlo, nos obligó a repensar cuál es nuestra vida y cómo queríamos llevar adelante esa vida. Y eso también va a tener consecuencias de tipo personal, individuales, familiares. Y también va a haber que pensar las formas en las cuales vivimos. ¿Puede vivir una familia de cuatro o cinco personas en un departamento de tres ambientes sin balcones? ¿Están las ciudades preparadas para la vida que nosotros queremos llevar con plenitud? ¿Tienen los estados que repensar también las cuestiones ligadas al urbanismo? Y eso desde el individual, pero también desde lo político, ¿no? Hay un reseteo en el sistema político argentino respecto de un antes y un después de la pandemia, de cómo salga el Estado argentino parado. Es decir, si todo indica que no vamos a tener los 200.000 muertos que tiene Estados Unidos. Y tampoco vamos a tener los decenas de miles de muertos que tuvo Brasil. Si el Estado argentino sale con relativo éxito de la pandemia, ¿sale relegitimado? ¿Y sale relegitimado el peronismo como principal gobierno y administrador del Estado en la pandemia? Y esa relegitimación, ¿para qué alcanza? ¿Qué tipo de intervención puede hacer el Estado en una economía que ha decrecido 10 puntos en un año? ¿Cómo se producen nuevas reglas de juego? ¿Cómo se administran nuevos recursos? Sin duda, la economía va a necesitar de la intervención del Estado. Y va a necesitar de nuevas formas de sustento económico. Que quizás ya el tipo de cambio no dependa, nunca dependió, pero que la inflación y el tipo de cambio no estén relacionados. Es decir, soy consciente que nunca dependieron estrictamente, pero también creo que muchas veces se los vinculó. Entonces, ¿va a seguir siendo el dólar la herramienta básica de nuestras economías de desarrollo dependiente? ¿O vamos a ir hasta a otras formas de sustentación? Me parece que ahí hay muchas cosas para preguntarse. Y después, ¿cuán lejos y cuán viejos quedan los políticos como Macri, Patricia Bullrich o otros siguen anclados en una grieta que es prepandémica, no? Yo creo que allí ganan mucho los administradores de la pandemia, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda o de centro izquierda. Yo tengo la esperanza de que, como digo siempre, el primer día vamos a festejar, la primera semana vamos a pensar que nada cambió, y a partir de la primera semana, o después de la primera semana, lo que vamos a hacer es, me parece, reflexionar sobre cómo queremos que siga el país y cómo queremos que siga la humanidad, ¿no? Tal vez, como diría Borges, es el tamaño de mi esperanza, pero creo que hay algunas razones para ser relativamente optimistas, lo que no significa que se resuelvan todos los problemas de la humanidad. Estamos con Hernán Brienza, en el laberinto, por Radio Rebelde, Alfredo Calcaño. Sí, bueno, un gusto muy grande y bienvenido a este laberinto, a Hernán Brienza. Quería apelar al historiador. Llevándonos en el tiempo ese primero de julio del año 74, con el fallecimiento de Perón, vino la sucesión. Y ahí se vio que esa sucesión de un líder tan importante no se dio bien. ¿Por qué Perón no habrá preparado mejor ese momento previsible, su propia sucesión? Sí, yo creo que no pudo. Que no pudo hacerlo porque es un... Por lo que yo tengo relativamente investigado, estudiado, preguntado, Perón quería regresar a la Argentina, Perón quería recuperar todos los honores, Perón quería tener un lugar de mucha consulta, quería hacer algo así como un supra-presidente, como un presidente a la francesa, y quería tener un primer ministro que se ocupara de las cuestiones diarias y cotidianas. Eso, obviamente, la constitución argentina no lo permitía, pero él planteó esa cuestión del Consejo de Ancianos, y también planteó la necesidad de una alianza entre los dos partidos populares mayoritarios, el famoso abrazo Perón-Balbín y la fórmula Perón-Balbín, que fracasa porque el radicalismo no lo acepta, pero tampoco la acepta el fenonismo. Y yo creo que esa idea de la Unión Nacional era una idea muy interesante, porque no era una unión sin sentido, sino que tenía un sentido específico, que era unificar los dos partidos mayoritarios para frenar la posibilidad de que las minorías, incluso las minorías golpistas, lo que en aquella época se llamaba las oligarquías pudieran generar el golpe de Estado que finalmente sucedió el 24 de marzo de 76. Esa idea del 80% de la población unificada en un pacto de gobernabilidad hacía prácticamente imposible cualquier intentona de tipo militar, que creo que esa era la idea de Perón cuando pensó en el pacto Perón-Balbín. Incluso en el 65-76 el propio Balbín ya había abandonado la idea de que no hubiera golpe de Estado, en función de los sucesos que todos conocemos. Yo creo que Perón no pudo poner un sucesor por la dinámica política que impedía que la rama sindical, la rama juvenil, pudieran tener consenso en quién era esa persona. Y creo que finalmente se optó por Isabel Perón, por María Estela Martínez, que era al menos la legitimidad nominal de un Perón. Y yo creo que Perón tampoco pensó que se iba a morir tan pronto, aunque sabía que le quedaba poco, pero creyó que iba a poder manejar con un poco más de habilidad la dinámica política que se le lleva a puesto. Recordemos esos tiempos, ¿no? Recordemos que cada uno de los candidatos que proponían una de las ramas del peronismo, ya sea Cafiero, Cámpora, todos los nombres que dieron vuelta en ese año 73, todos fueron anulados por las ramas contrarias, ¿no? Tanto lo que se conocía como la derecha como la izquierda peronista anulaban sus candidatos y hacían imposible una sucesión de corte política, ¿no? Entonces me parece que que fue una elección incluso no muy feliz para el propio Perón, ¿eh? Esa es la... Hay algunas teorías respecto de este maquiavelismo extremo y este excesivo titiliterismo por parte de Perón respecto de decir que no quería a Isabel para que en realidad Isabel fuera votada. Es cierto que Perón tenía algunos de esos manejos, pero también es cierto que la dinámica política hacía imposible un sucesor que no fuera... que no tuviera, aunque sea, una legitimidad nominal como Isabel. Y yo creo que muerto Perón era impensable esa sucesión, ¿no? Digamos, ¿qué hombre o qué mujer iba a tener la capacidad de equilibrar las alas del movimiento tan enfrentadas como estaban en ese momento? Claro, con el partido terminado nosotros sabemos que la elección de Isabel fue una muy mala decisión y que finalmente opta por un sector de la derecha peronista que es la que está detrás de Isabel que es el operreísmo, ¿no? Pero eso también lo sabemos a posteriori. No es que Perón no lo supiera, pero los acontecimientos históricos los vemos después, ¿no? Yo creo que Perón nunca confía en la izquierda peronista ni en la juventud tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que ver al propio Perón que no es un líder revolucionario en los términos culturalmente de izquierda como sabemos, ¿no? En realidad no tenía esa tradición cultural. Por eso también se entiende que no no haya forzado la elección de un candidato a vicepresidente de la izquierda peronista. Lástima, tendríamos que tener mucho más tiempo para seguir conversando, pero bueno, nos queda la última pregunta en manos y en la voz de Erick Alcaño. Erick. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Realmente un honor, un gusto muy grande tenerte acá. Recuerdo que cuando salió El Loco Dorrego en la familia ese libro pasaba de mano en mano y era cuando uno terminaba era arrojarse sobre el libro para leerlo antes que otro lo leyes. También escrito está el libro que cuando uno lo lee no sabe cuál va a ser el final que es realmente la característica de un estilo. Mirá... Erick, 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 no quiero no quiero no quiero no quiero rararte pero lo matan al final. No, me lo follaste. Me lo follaste. Bueno, ¿sabes qué? El Titanic se hunde, Tomás. Tengo un... Te digo que tengo un gran recuerdo de vos así que... Igualmente, pasará la pandemia y seguiremos haciendo fechorillas. Mirá, la pregunta apunta también a tus capacidades de historiador. ¿Qué pensador del siglo XIX argentino te parece pertinente para leer en este momento? ¿Qué pregunta? No, no sé si hay un pensador completo, ¿no? ¿O cuál diríamos por qué la obra habría que dar a él? A mí yo tengo un problema que es para mí hay un sarmiento que es interesante. Ajá, ¿cuál sarmiento sería ese? El último sarmiento, el sarmiento del discurso de Chiricoy, el sarmiento de la educación integradora, ¿no? Porque uno ve la ley 1420 hoy y uno comprende las consecuencias que tuvo esa ley, pero hay que pensarlo a sarmiento con esa herramienta incluyente, ¿no? Yo creo que es el primer pacto social importante de la Argentina y ese sarmiento del discurso de Chiricoy que habla de la reforma agraria se emparenta mucho a los caudillos que él mismo combatía, ¿no? Se parece mucho a la artiga de la reforma agraria, ¿no? Cuando él plantea la necesidad de repartir 200 hectáreas para cada gaucho, para que el gaucho se civilice a través del trabajo, no deja de tener esa mirada de soslayo sobre el gaucho lo que intenta es darle derecho a propiedad, ¿no? Es el derecho a la propiedad lo que lo va a civilizar, ¿no? Y intenta hacer una reforma agraria, ¿no? En cambio la oligarquía lo que hace finalmente es hacer grandes extensiones especulativas de tierra, ¿no? Se reparte la tierra entre ellos después de 1879. En cambio Sarmiento lo que pedía era farmers, ¿no? Pedía una colonización de tipo estadounidense, ¿no? Sin embargo esa colonización finalmente no se da. Lo que se da es grandes extensiones de tierra. Y también a mí me gusta mucho Alberti, ¿no? Aunque también reconozco que pensar los escritos de José Hernández y de Elegario Andrade también nos dicen mucho. La madurez, ¿no? Sí, 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 sí. El Alberti que dice que el caudillo supone la democracia porque es la elección primaria de los pueblos. Ese Alberti historicista y además un Alberti que comprende las experiencias de los pueblos. Ese Alberti es un Alberti muy muy interesant que entiende tiene un pensamiento federal que es el que discute con el primal salmiente y que discute con Mitre, ¿no? Que discute cara a cara con el Mitre del Belgrano, ¿no? Que el Mitre del Belgrano acusa, dice barbaridad sobre los líderes populares que son los caudillos, en cambio Alberti defiende su liderazgo y comprende si bien el resultado es esa república posible termina siendo una república de corte censitaria u olíárquica la explicación te da es mucho más interesante que el resultado que proponen. Buenísimo. Bueno, vamos a leer el discurso de Chiricó y de Sarmiento entonces también y esta recontextualización de los conceptos que vertiste y bueno, muchas gracias también por estar acá en un día tan especial para vos. Bueno, muchas gracias. Yo sé que lo que digo es raro en voz de la boca de un neorevisionista pero creo que ahí es interesante plantear esas diagonales ¿no? Esos tipos que pensaron un país que quizás no es el país que uno hubiera deseado pero que en algunas en algunas cuestiones fueron traicionados por sus propios por sus propios seguidores y sus propios lectores ¿no? Exactamente pero hay una cuestión importante que es recuperarlo para el pensamiento nacional si no nos comemos a los caníbales sí hay un gran intelectual hay un gran intelectual del siglo XIX que no se lo conoce como gran intelectual porque se lo reduce a la creación de la banda creo que es Belgrano Belgrano tiene una mirada integradora de la nación en función de unidad nacional educación para el trabajo valor agregado industria exportación de manufactura derechos individuales Belgrano Belgrano es el intelectual más interesante del siglo XIX cuando uno piensa en intelectuales no piensa en los intelectuales borrados por el propio Mitre Mitre convierte a Belgrano en un hombre de acción cuando Belgrano fundamentalmente es un hombre de pensamiento es un hombre que cree en la igualdad entre el hombre y la mujer la educación para los hombres y para las mujeres eso es muy interesante es monárquico republicano hispanista contrariamente a lo que son los liberales posteriores ya me enganché con no termino más esta entrevista no pero tiene que tener un filón no pero está bien vos sabés vos sos un hombre de medio tenemos apenas una hora creo que la hemos aprovechado bien hemos hecho un recorrido por la historia como queríamos y en este homenaje a Perón o por lo menos reflexionar sobre eso así que Hernán en nombre de todos los calcaños de la familia y de calcaños como le decimos nosotros te damos muchas gracias y mucha suerte con el parto gracias un fuerte abrazo para todos gracias